Para consolidar con nuestro granito de arena la educación pública de calidad que Tijuana merece y necesita para seguir creciendo. Que sea la fuerza, el ideal con el cual los jaguares sigan adelante por siempre. Muchísimas felicidades en este 40 aniversario de federalizada de nuestra institución. Muchas gracias a todos. La trayectoria, su profesionalismo y calidad humana que le caracterizaron en la loable tarea de educar a los jóvenes estudiantes de esta institución educativa. Profesor Martín Moreno Félix, director de la preparatoria federal Lázaro Cárdenas, antropólogo Carlos Santos Ancira, director general de bachillerato. Senciada María Rosario Rodríguez Rubio, secretaria de Educación y Bienestar Social. Vinciado Raúl Pompa Victoria, delegado de la Secretaría de Educación Pública aquí en nuestro estado de Baja California. Señor Rogelio Alejandro Buzniño Valenzuela, secretario general de la sección 2 del Sindicato de Trabajadores de la Educación. Emilia Castillo Luque, secretaria general de la sección 2 y 32. Maestro Jesús Juvencio Ruiz Barraza, el director de la preparatoria federal Lázaro Cárdenas por muchos, muchos años. Uno más de Baja California. Distinguidos Baja Californianos, han definido su vocación profesional y su futuro personal al recibir los medios educativos que esta distinguida institución les proporcionó. Así como ustedes se lo están proporcionando en estos momentos. Por las aulas de esta escuela han desfilado jóvenes que con el tiempo se han desarrollado como empresarios, como profesionistas destacados, como comerciantes o hasta como funcionarios públicos como su servidor. Así es que por ahí no duden que a futuro posiblemente tengamos algún presidente municipal o gobernador de estos que están aquí, que nos diera mucho gusto también.